Muy buenos días al equipo de los medios de comunicación que nos acompaña, les agradecemos su presencia y a todo el pueblo de Venezuela le hacemos llegar el saludo del buro político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. Soy Oscar Figuera, Secretario General del Comité Central, a quien me ha correspondido por decisión de la dirección entregarle al pueblo de Venezuela el mensaje y la valoración del buro político sobre los recientes resultados electorales. En primer lugar tenemos que agradecer a toda la militancia del Partido Comunista de Venezuela, de la juventud comunista, de quienes integran la Alternativa Popular Revolucionaria y otros movimientos y corrientes populares que nos acompañaron en las pasadas elecciones del 21 de noviembre, no solo con sus candidaturas, sino también con su activismo, con su militancia, con su solidaridad, con sus mensajes de compromiso y también un saludo a todo el pueblo de Venezuela, al que participó electoralmente y al que no lo hizo también, porque en todos los casos es la expresión de una opinión política, una opinión política que el Partido Comunista respeta. Entonces, eso es lo primero que queríamos señalar, para en segundo lugar agradecer también a quienes el 21 de noviembre ejercieron su voto en favor de las propuestas de la Alternativa Popular Revolucionaria y de otras corrientes en la tarjeta del Partido Comunista, en la tarjeta del Gallo Rojo. Es una votación que según nuestros análisis se mantiene en los rangos históricos de las votaciones del Partido Comunista de Venezuela. Está alrededor del 2% de quienes ejercieron el voto el pasado 21 de noviembre. Obviamente nosotros nos proponíamos alcanzar un nivel mayor del voto popular. Estamos evaluando y es parte de lo que entregaremos el día de hoy las razones por las cuales no logramos rebasar ese techo entre el 1 y el 2,5% que históricamente nos hemos movido. Y hay razones que tienen que ver con nuestra propia práctica política que estamos evaluando, profundizar los procesos de participación en las luchas populares, de impulsar los niveles con mucha mayor fuerza. Lo venimos haciendo pero hay que profundizar ese esfuerzo de articulación con el movimiento popular, con el movimiento obrero, campesino, comunero y popular. Venimos avanzando en esa dirección y podemos afirmar que las elecciones del 21 de noviembre, uno de los elementos en los que avanzamos es en ese aspecto, encontrarnos con distintas corrientes del movimiento obrero, comunero, popular, revolucionario en general, venezolanas y venezolanos que están avanzando en ese proceso de deslinde con las políticas tradicionales de los sectores reformistas, tanto de la derecha opositora como de la derecha gobiernera. Entonces, es un esfuerzo, es una de las conclusiones que tendríamos que afirmar de este proceso electoral. Uno de los objetivos que nos propusimos ha avanzado. El proceso de reagrupamiento de fuerzas, de corrientes, de carácter revolucionario, popular, obrero y campesino, que en el contexto de las elecciones del 21 de noviembre nos encontramos. Nos encontramos para enfrentar una situación de ventajismo, de ventajismo, de ventajismo generalizado desde la institucionalidad del Estado venezolano y del gobierno, que es una de las razones que nosotros evaluamos, no nos permitió avanzar todo lo que debíamos. Y decimos que es una de las razones porque también, como lo hemos señalado, está la reflexión sobre nuestra propia práctica, sobre nuestro propio proceso, sobre nuestro propio esfuerzo, sobre nuestra propia actividad, donde ya hemos señalado que debemos y estamos comprometidos y comprometidas a profundizar las luchas populares, a profundizar los procesos de unidad revolucionaria, a profundizar la construcción de formas socioproductivas solidarias a nivel de la base popular, a nivel de todos los sectores que están siendo hoy golpeados por el pacto de élites burguesas neoliberales que se viene aplicando y que ha sido formulado en acuerdo entre las corrientes burguesas que controlan el gobierno, bueno, y los sectores de la burguesía tradicional venezolana. Los nuevos grupos económicos y los viejos grupos económicos se han coalidado en un pacto de élites burguesas neoliberales de las cuales están excluidas la mayoría de nuestro pueblo. Entonces se trata hoy de avanzar en la construcción no sólo de espacios de lucha y de resistencia, sino también de espacios socioproductivos y de solidaridad, que están reivindicados en nuestra propuesta política, en los elementos que incluso presentamos en la campaña electoral reciente, sobre cinco ejes fundamentales. El Partido Comunista de Venezuela planteó la necesidad de construir un gobierno profundamente democrático, popular, patriótico, revolucionario. Son tres contenidos fundamentales de lo que debe ser un gobierno de verdad comprometido en la transformación revolucionaria de la sociedad venezolana en el camino de la liberación nacional, de la liberación social, bueno, de la construcción de la soberanía nacional y del derecho de nuestro pueblo a vivir una vida donde la explotación, donde la miseria, donde la injusticia, donde la desigualdad no sean los patrones que se imponen en las relaciones sociales. Entonces un gobierno democrático, popular, patriótico, revolucionario, fue una de nuestras propuestas en el electorado venezolano. ¿Por qué? Porque partimos además de que en Venezuela no hay socialismo y nosotros seguimos reivindicando del Partido Comunista el socialismo como una forma superior de organización. En Venezuela lo que hay es una crisis del capitalismo dependiente y su modelo de acumulación rentista. Y la salida que propone el gobierno y esta élite burguesa neoliberal y mafiosa es una salida en el marco del capitalismo que beneficia a los grandes grupos económicos locales y transnacionales y nosotros estamos formulando una política que favorezca a la gran mayoría, que favorezca al pueblo, a los trabajadores de la ciudad y el campo. Entonces obviamente eso es una diferencia profunda que nos ha venido desde hace varios años alejando de la alianza con el gobierno que encabeza el presidente Maduro. Un gobierno honesto, transparente y eficiente es otro de los elementos que hemos levantado, es otro de los ejes de la política del Partido Comunista de Venezuela. Honestidad, lucha contra la corrupción, incautación de los bienes mal habidos por los sectores que se han corrompido, sean del gobierno o sean de la oposición. Entonces como estamos viendo, una de las razones por las cuales en esta campaña se desarrolló toda una política intentando invisibilizar al Partido Comunista, tanto de sectores del gobierno como sectores de la oposición, es porque precisamente nosotros estamos planteando una salida que confronta a los sectores opositores comprometidos con las políticas capitalistas y proimperialistas y también confronta a los sectores del gobierno comprometidos con la misma política. Y muchos de ellos están corrompidos y estamos planteando que deben incautársele los bienes, ya sean del gobierno o sean de la oposición. Ambos secualigan para intentar impedir los avances del Partido Comunista de Venezuela. Eso es así. Eso corresponde a la lógica de la confrontación y de la lucha de clases. Nosotros no nos estamos quejando, nos estamos manifestando para que tengamos en cuenta por qué suceden las cosas y para que nuestro pueblo, trabajador de la ciudad y el campo, cada vez más estén más conscientes de quiénes son sus enemigos, quiénes son los enemigos del pueblo y quiénes son sus compañeros, sus compañeras, sus camaradas, sus aliados, sus aliadas. Para eso es que lo estamos diciendo. No nos estamos quedando. Estamos en el marco de una lucha de clases, sabemos quiénes son nuestros enemigos, quiénes son nuestros aliados y los denunciamos para que se tengan clara perspectiva de quiénes son. Nosotros también nos proponemos el desarrollo de las fuerzas productivas, que ahora, desde hace unos tiempos para acá los escuchamos en el gobierno. Antes lo negaba, antes decía que lo que era la voluntad, el voluntarismo, no importaba. Sí, el desarrollo de las fuerzas productivas. Ahora, hay quienes se los plantean subordinando al país su riqueza y a los trabajadores y a los trabajadores, al gran capital transnacional, de allí el tema del salario destruido, de las prestaciones sociales destruidas. Entonces, hay quienes se plantean el desarrollo de la fuerza productiva, profundizando la dependencia y el dominio del capital, y nosotras y nosotros desde el Partido Comunista nos lo proponemos, con un papel protagónico de los trabajadores, de las trabajadoras, de los campesinos y las campesinas, del pueblo en general. Entonces, son, diríamos, enfoques distintos sobre el desarrollo. ¿Rechazamos la presencia del capital? No. No, pero rechazamos la presencia del capital, porque capital es necesario en el proceso del desarrollo. Ahora, debe estar subordenado a un plan de desarrollo nacional y a los intereses de la soberanía del país, y no a los intereses del gran capital transnacional. De ahí, el por qué también rechazamos las llamadas zonas económicas especiales, porque estos son espacios de entrega de soberanía al gran capital transnacional. Un cuarto elemento que hemos planteado es la necesidad de un gobierno realmente solidario, pero no solidario a través de la utilización de los recursos del Estado para entregar algunas ayudas que subordinan a la población a los intereses de los gobiernos nacionales, regionales y locales. Tanto los gobiernos del partido mayoritario que ganó ahorita, como también de los gobiernos de oposición en las gobernaciones, en la alcaldía, hay que señalarlo, sino los gobiernos solidarios que promueven el trabajo, el trabajo, como forma fundamental de rescatar y elevar la dignidad de nuestro pueblo. Entonces, sí, la solidaridad, la solidaridad vinculada a los procesos del trabajo. Y por último, un gobierno inteligente, lo hemos venido planteando, donde se establezcan y se aprovechen los avances científicos técnicos para el ejercicio de la gobernabilidad y de la transparencia frente al pueblo, lo hemos llamado gestiones de libros abiertos en tiempo real, donde además ese gobierno inteligente, esa participación popular, nosotros la consideramos debe tener un carácter colectivo, con un nuevo modelo de gestión, donde la participación obrera, campesina, comunera y popular y de las redes de productores libres y asociados y de las instancias ejecutivas y legislativas tengan presencia, tengan presencia, superando los modelos de gestión autoritaria, personalista, que son las que se vienen imponiendo a lo largo de la historia de nuestro país. Entonces, eso es lo que nosotros hemos venido defendiendo, eso es lo que nos diferencia del proyecto hegemónico y del pacto de élites, ¿verdad? De los sectores burgueses neoliberales, del gobierno y de la oposición y que seguimos levantando y que según nuestra apreciación nos ha permitido reencontrarnos con diversas corrientes populares revolucionarias que nos proponemos seguir avanzando en el camino de construir la alternativa popular revolucionaria, la PR, que es un objetivo estratégico de las luchas de nuestro pueblo. Entre las situaciones que nosotros consideramos innecesario señalar en esta rueda de prensa es que, en primer lugar, nosotros no cuestionamos el proceso electoral venezolano. Nosotros consideramos que se ha dado un proceso electoral en el marco de la constitución, en el marco de la legislación, bueno, que en general ha permitido la participación de una parte importante, 40% y un poquito más del electorado venezolano. Sin embargo, ese proceso, en el caso que no corresponde al Partido Comunista, ha significado, bueno, importantes violaciones a los derechos políticos de nuestro partido. Y nosotros tenemos la obligación de señalarla y de denunciarla a nivel nacional y a nivel internacional. Violaciones que tienen que ver con los derechos políticos del Partido Comunista, con los derechos políticos de nuestras candidatas y nuestros candidatos, con los derechos políticos del pueblo, del electorado, a los cuales se le ha impedido que puedan participar opciones propuestas desde el Partido Comunista, muchas de las cuales tenían grandes perspectivas de victoria. Entonces, por eso es que la denunciamos. Son nueve, son diez, son doce, son ese número que alguien podría decir es pequeño. Sí, es pequeño, pero no es pequeño para el Partido Comunista cuando se trata de decisiones que han afectado candidaturas que tenían proyecciones de victoria. Que precisamente el que se hayan inhabilitado esas candidaturas, en particular, en específico, y no otra, es una demostración del perfil político de las decisiones adoptadas en el CNE y de la manipulación del sistema automatizado de postulaciones. Eso lo tenemos que denunciar, porque es necesario que se tomen medidas en el CNE para evitar que un instrumento que debe facilitar el proceso a todas las corrientes políticas y ideológicas sea utilizado como instrumento, y va a dar redundancia, de sectores que controlan el paso de poder para limitar e intentar invisibilizar e incluso desaparecer las opciones con posibilidades de victoria que presenta, y es el caso del Partido Comunista de Venezuela. Tenemos que señalar, vamos a leer unos datos de ese balance muy concreto, es que en 16 estados ocurrieron irregularidades contra el PSB, de distintos signos, en 16 estados, irregularidades como esta, por decir alguna. Bueno, nosotros hacíamos una sustitución de un candidato y una candidata en el tiempo que decía el CNE, y el CNE no realizaba la sustitución, y nos quedábamos sin candidato y sin candidata. El CNE decidía una medida de inhabilitación, todas fueron, después de los lazos que estableció el propio CNE, o sea, extemporáneas, ilegales y arbitrarias, por eso las calificamos de esa manera, las inhabilitaciones contra candidaturas del PSB, pero las hacían fuera de tiempo y luego el PSB, como ya estaban vencidos los tiempos, les negaban el derecho a sustituirlas. Y si las sustituían, tampoco el sistema automatizado de postulaciones que debía actuar automáticamente, no las sustituían. Entonces, si el sistema automatizado, que debía actuar automáticamente, no cumplía su papel, es porque es una demostración de que había algún mecanismo externo que podía intervenir en el sistema y paralizar los procesos. Había una intervención externa que interfería en la dinámica propia del sistema. Por eso es que nosotros estamos demandando que se audite el sistema automatizado de postulaciones. Porque allí, ese proceso liquidó candidaturas del Partido Comunista de Venezuela, que venían del movimiento popular, hay que decirlo, para más gracia, ni siquiera la mayoría de ellos eran militantes del Partido Comunista, que venían del movimiento popular, que venían de las corrientes que producían rupturas con el control de la cúpula gubernamental y que fueron inhabilitadas fuera de tiempo y sin siquiera dar las razones. Tuvimos 12 inhabilitaciones. Una candidatura a la gobernación, la de la Guayra, la del general Nero Balbán, que nunca, de verdad, que fue, perdón, que fue extemporánea, como todas. Que fue extemporánea, como todas. Dos candidaturas a concejalías, también fuera del AXO, en Carabobo y Nueva Esparta, y nueve candidaturas a alcaldías. Todas ellas podemos afirmarlo con posibilidades de victoria. Incluso cuando hoy vemos los resultados electorales en esos municipios, son municipios donde el Partido Comunista obtuvo una alta votación. Disputándole al Partido de Gobierno, aún sin el candidato, los espacios electorales. Tenemos el caso de Eduardo Zamán en Caracas, la primera inhabilitación que hicieron. Aquí acudimos al Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, silencio total, tampoco el Tribunal Supremo de Justicia ha actuado. Entonces vemos que el Ejecutivo, a través de la Contraloría General de la República, actúa para inhabilitar, violando la propia Constitución, que dice que las inhabilitaciones solo pueden ser posibles cuando hay sentencia definitivamente firma judicial, de un tribunal. Aquí se aplica sentencia administrativa. Fuera de los laxos. Fuimos al TCJ, silencio total hasta esta fecha. Miguel Vázquez, península de Macanao. Carmen Sarabia, península de Macanao, Estado de Nueva Esparta. Carmen Sarabia, municipio de Brion, Miranda. Allí planteamos la sustitución, no la hicieron, y ahora, como todo indica, que no tenían elementos para inhabilitar a la compañera Carmen Sarabia, han procedido a manipular el sistema automatizado y a colocar que la compañera renunció. Tratan de blanquear la irregularidad. Tratan de ocultar la irregularidad. O sea, no se conformaron con hacernos la maniobra en el proceso. Ahora tratan de decir que no fue el CNE el que actuó para inhabilitarla, para impedir su participación, sino que fue que la compañera renunció. Igual procedimiento están haciendo con el caso de Daniel Romero, en el municipio de Sifonte, Tumeremo, del Estado de Bolívar. Dos días antes, o tres días antes, del proceso electoral, colocan en pantalla la inhabilitación del compañero. Rechazan su candidatura. Y dicen que ya no hay tiempo de que el Partido Comunista lo sustituya. Porque ya pasaron los laxos de sustitución. O sea, ellos inhabilitan fuera de los lazos que establecieron ellos mismos, y el partido no tiene derecho, y el electorado no tiene derecho a postular una nueva candidatura. Y ahora, como tampoco podía inhabilitar, no tienen elementos para inhabilitar a Daniel Romero, porque Daniel Romero ni siquiera era funcionario público, le han colocado, le han cambiado el estatus en el sistema y le ponen que renuncien. Manipulación abierta del sistema automatizado de postulaciones por parte del CNE. En los casos evidentes de esa manipulación, además de lo que ya hemos denunciado. El caso de José Noguera en Guanta, Anzuate, también lo inhabilitaron. El caso de Edgar Fainete en Boconavito, portuguesa, también inhabilitado. San Genaro de Boconavito. El caso de Guillermo Bernal en Cajigal, Anzuate, también inhabilitado. Wilfredo Rivero, Cruz San Marón Acosta en Sucre, también inhabilitado. Jesús Chópite, municipio Padre Pedro Chien en Bolívar, también inhabilitado. Y el caso más reciente, que ya señalé de Daniel Romero, que lo inhabilitan, rechazan su candidatura y ahora quieren colocar que renunció. Le exigimos al CNE que muestre la renuncia de los compañeros y las compañeras, que ellos inhabilitaron ilegalmente, extemporáneamente, arbitrariamente, ilegalmente, y que lo quieren poner a parecer como renunciantes. Para ellos lavarse la cara. Para ellos blanquear las irregularidades cometidas contra el PSB. Ya lo señalamos. El PSB no realizó las sustituciones para nueve alcaldías de siete estados. El caso más afectado de Yaracuy con tres. O sea, hicimos las sustituciones en alcaldías de nueve estados y el sistema automatizado que debiera actuar automáticamente no la hizo. ¿Y qué sucede cuando no las hace? Que tú no tienes candidato. Hay candidato. Ahí los votos son nulos. No tiene quien salga a luchar por la alcaldía. Y bajan la lucha, bajan la presión de masas porque ya perdió su cuadro principal, su líder principal, su lideresa principal. El CNE no realizó sustituciones hechas oportunamente en el caso de veintidós concejalías en once estados y tres legisladores en tres estados. O sea, ese ha sido el comportamiento del CNE con el PSB. Nosotros decimos ciertamente que esto que ha sucedido con nosotros no ilegitima el proceso en su conjunto. Pero si le causa daño a una organización política, le causa daño a sus candidaturas y le causa daño al propio electorado que pierda la posibilidad de optar por candidaturas con mucho peso en esas comunidades. Entonces, esto es una denuncia concreta con relación al CNE. También tenemos que señalar el uso abusivo de los recursos del Estado en la campaña y el uso abusivo de los medios de comunicación del Estado para además impedir el acceso del Partido Comunista a ellos. Y por tanto, denunciamos el bloqueo, la censura y la excursión del Partido Comunista, de sus candidatas y sus candidatos en los medios de comunicación públicos que son propiedades de todo el pueblo. El gobierno lo que hace es administrarlo y debe administrarlo en interés de toda la sociedad y no en interés particular de quien ejerce el gobierno. Entonces, también señalamos eso como un aspecto que afecta y afectó al Partido Comunista de Venezuela. en medio de ese tenemos el caso más reciente, sí, me lo acaban de lo acabo de ver en la nota y me lo acaban de recordar las camaradas y los camaradas, el caso más reciente, aberrante. Entre las aberraciones las más, la mayor, el del municipio de Jesús María Semprún, capital casi igual cubo en el Estado, Zulia, realmente eso es increíble lo que así pasó. Pareciera que en tiempos modernos como como en lo que vivimos con los medios de comunicación actuando con las redes nos hubiese alguien que fuese capaz de cometer tamañas arbitrariedades y desafuero que se configura una situación de delito electoral, de delito electoral. En muchas partes del país hubo problemas para que efectivamente nuestras y nuestros testigos se incorporaran. Pero en Cacigua, el cubo y en todo el municipio de Jesús María Semprún fue una política generalizada desde la primera hora. Intentar impedir que el PSV tuviese testigo en la mesa electoral. Logramos pasar algunos, tal, la presencia de la gente presionando para que se diera, pero luego durante el transcurso de las elecciones en dos momentos pararon el proceso por más de una hora para allá. ¿Cómo diríamos? Hacer más lento. ralentizar la participación de la gente del electorado. Tenemos que señalar y con esto no estamos denunciando a todo el plan república, pero los funcionarios del plan república que estaban allí, particularmente en el centro electoral Rafael Urdaneta de la capital de Cacigo del Cubo que tenía más de 4.200 electoras y electores bueno, actuó dejando hacer más bien algunos dicen que con complicidad en la actuación ¿de quién? De una ciudadana de una ciudadana que ostenta la responsabilidad de coordinadora municipal del CNE bueno, que se apropió de todo el proceso incluso incluyó a la junta electoral municipal no le permitieron a la junta electoral municipal participar ni siquiera ingresar a los centros electorales y mucho menos llevar el control del proceso. Hay audios donde esta ciudadana que no recuerdo su nombre ahorita a lo mejor lo conseguimos antes de que concluya y lo informamos este supuestamente es hubo supuestamente y se habría que hacerle un, como se dice también una prepticia para determinarse efectivamente lo es donde le ordenen a todo el personal del CNE en la mesa y a sus testigos y al personal en la mesa no entregar copia de los resultados a ningún testigo solo a ella para poder controlar al final el proceso ¿y cómo lo controlaron? bueno ¿cómo se llama? Ramelis ¿no? Ramelis ¿no? Ramelis ¿cómo? Ramelis Alvarado Ramelis Alvarado Ramelis Alvarado se llama la funcionaria con la red con el cargo de coordinadora municipal del CNE en el municipio Jesús María Semprún que secuestró el proceso junto con la ciudadana alcaldesa que ahora le acaban de decir que está reeleita ¿ok? no sé ¿cómo siguió ese día del domingo? bueno a las cinco y media de la tarde con más de ochocientas personas en la cola en la cola hay video de eso paralizaron el proceso paralizaron el proceso y como la gente empezó a reclamar de nuevo le lanzaron la policía municipal hay video de disparos del aire del jefe de la policía municipal ¿ok? del lanzamiento de bombas lagrimógenas ¿con qué objetivo? dispersar la cola dispersar la cola no hay gente en la cola y todos ellos justifican que a las seis de la tarde pueden cerrar el proceso y lo hicieron pero eso no es lo más sorprendente para que ustedes lo sepan para que el pueblo venezolano lo sepa las ciudadanas que hemos señalado Ramilis Ramilis Alvarado junto con grupos de choque dirigidos por la ciudadana alcaldesa rompieron una puerta del centro de votación para secuestrar los equipos electorales y llevárselos del centro de votación el más grande del municipio del municipio seis mesas cuatro mil doscientos y un poco más de electoras y electores llevárselos de equipo a cualquier sitio y ayer o hasta madrugada fue perdón que supuestamente transmiten los resultados no sabemos de dónde dando ganadora a la ciudadana alcaldesa que aceptaba religión no sé eso es inaceptable y no nos puede exigir ni pedir nadie que en defensa del proceso democrático venezolano que en defensa o en reconocimiento como reconocemos del proceso electoral venezolano callemos estas arbitrariedades inmensas estas violaciones de los derechos políticos de la ciudadanía de las candidatas y los candidatos en este caso del candidato Wisman González bueno que han ejercido una dirección realmente seria no cayendo las provocaciones que les han montado pero han montado porque han montado provocaciones para proceder también a judicializar a los equipos que han trabajado con el partido comunista violencia en el municipio para acusarlos a ellos de violento incluso detuvieron a uno de los cuadros del equipo responsable del área de comunicación de apellido Piña si mal no recuerdo su apellido Franklin Piña entonces ¿qué demanda el PSB? en primer lugar demanda una investigación de todas las instituciones que corresponden de la fiscalía del CNE del plan república investigación de los acontecimientos en el municipio Jesús María Samprón y demandamos la nulidad de los acontecidos del proceso del domingo pasado y la realización de una nueva elección una nueva elección que estén a la vista del país y que estén de verdad guiándose con las normas establecidas por el propio Consejo Nacional Electoral no estamos pidiendo nada no estamos pidiendo ventajas nada sino estamos pidiendo que haya unas instituciones imparciales que de verdad garanticen los derechos de la ciudadanía los derechos electorales y políticos de la ciudadanía no sé y también estamos exigiendo una auditoría del sistema automatizado de postulaciones del CNE y también le estamos exigiendo a la directiva del CNE por lo menos una disculpa con la ciudadanía de estos municipios que fueron atropellados en su derecho por la práctica arbitraria de su directorio o de algunos de sus directores o de personas o de funcionarios de la institución entonces para eso es la investigación quien es responsable porque alguien tiene que cuando se cometen delitos electorales y aquí estamos hablando de delitos electorales alguien tiene que ser responsable o es responsable al presidente del CNE o es responsable del directorio o hay funcionarios en cargo de dirección que han manipulado los procesos y entonces tienen que ser ubicados y sancionados como corresponde entonces igualmente de esa auditoría debe quedar claro que en el caso de Daniel Romero en el municipio Sifonte del estado de Bolívar Tumerejo y en el caso de la compañera Carmen Saravia Embrión municipio del estado Miranda no hubo renuncia hubo una decisión del CNE a través del sistema automatizado que los eliminó como candidato y como candidata y hoy no aceptamos la manipulación de querer cambiar el estado y colocarla de renuncia es una burla manipulación de quienes están a cargo de ese sistema también exigimos la correspondiente responsabilidad el partido comunista tenemos que decirlo para finalizar porque ya nos hemos alargado un poco obtuvo presencia de concejalía en al menos 20 estados del país eso para nosotros es importante es importante porque es un salto cualitativo en la actividad del partido ya no son ya no son concejalías con uno de los bloques hegemónicos ya no vamos no vamos en alianza con el gran pueblo patriótico ni con el PSU porque no compartimos su política al servicio del capital transnacional su política no liberal ni vamos con los sectores de la oposición porque al final reivindican la misma política del servicio del capital entonces estamos transitando un camino de acumulación de fuerzas revolucionarias obreras campesinas comuneras y populares eso es un camino que va avanzando que estas elecciones del 21 de noviembre nos dicen que se hace cada vez más claro el deslinde y la ruptura con las políticas gubernamentales y con la política de la oposición de derecha ese es un camino que fortalece la ruta a la construcción de una poderosa fuerza en la alternativa popular revolucionaria ese es un camino que nos deja concejales y concejalas en numerosos estados del país con fuerza propia lo que significa un salto cualitativo en su condición de concejalas y concejales este es un proceso que nos deja alianzas y relaciones con movimientos sociales y políticos de 335 municipios del país este es un proceso que significa un salto cualitativo para el partido comunista y para la PR consideramos que estamos avanzando y continuaremos desarrollando la política del partido de construcción de la alternativa popular revolucionaria y la amplia unidad revolucionaria obrera campesina y comunera y popular a ese esfuerzo estamos comprometidos como partido comunista como juventud comunista como frente políticos de masa como cuadro de la revolución venezolana que es la revolución histórica por la liberación nacional y por la construcción del socialismo en Venezuela ese es el balance que hacemos hoy de los resultados electorales del pasado domingo 21 de noviembre muchas gracias